Buenas noches, Presidentes, Vicepresidentes, a los poderes públicos, representantes de todos los sectores del país. Quiero unir las voces de los hombres y mujeres del poder electoral a este fundamental e importante esfuerzo que se ha hecho esta noche. Creo que el país ha dado y seguirá dando muestras de una gran madurez. Durante muchísimo tiempo, el país ha dicho una y otra vez, ha demostrado, como siempre hemos dicho, una gran vocación cívica, una gran vocación por la paz. Y quiero pedirles al país entero, recordemos quiénes somos. Somos hombres y mujeres de paz. Este país, en este país, a diferencia de otros, no hemos tenido guerras en más de un siglo. Y aquí hemos decidido, por voluntad popular, dirimir nuestras diferencias a través de la voluntad popular expresada a través del voto. Hemos tenido elecciones una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y el pueblo de Venezuela ha dirimido sus diferencias y ha escogido sus representantes y dirigentes a través del arma que le ha dado la Constitución, que es la expresión soberana a través del sufragio electoral. Recordemos que somos un pueblo de paz. Somos hombres y mujeres de paz. Y lo hemos demostrado con los hechos, con ese espíritu democrático y cívico que tenemos. Así que, desde el Poder Electoral, nos unimos a este movimiento por la paz. Pero también quiero decirle a todos los que estamos aquí presentes que, sin duda alguna, todos tenemos un gran compromiso por la paz. Que también nos convirtamos, cada uno de nosotros, en instrumentos de paz. Y eso comienza por decir contundentemente no a la guarimba, a las barricadas, al tranque de las calles, porque produce muchísima violencia. En este país está garantizado el derecho a protestar. Aquí hay libertad para protestar. Lo que no hay y no puede haber es libertad para vandalizar. Y ante eso, yo los invito a todos los que estamos aquí en la noche, en el día de hoy, a que cada uno de nosotros nos hagamos instrumentos de paz. Y comenzar a decir, porque produce mucha violencia, no al vandalismo, no a trancar las calles, no a convertir las zonas donde hacen las guarimbas o trancar las calles, que talan los árboles, increíble. Que no las conviertan en guetos. Entonces, cada uno de nosotros, aquellos que nos están escuchando en este momento, aquel que tenga una vocería, por pequeña que sea, le diga, no a trancar las calles, no a la violencia. Porque eso está produciendo una gran zozobra, angustia, desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista psicológico, que se está convirtiendo, y lo digo con gran responsabilidad, sin ser del sector de la salud, se está convirtiendo en un problema de salud pública, como lo estamos viendo. Y creo que ante eso, todos nosotros somos responsables. Todos nosotros podemos hacer algo en lo inmediato. No estoy hablando de los grandes temas que se han hablado aquí, que son fundamentales para el país. Estoy hablando de algo muy concreto. Paremos las guarimbas entre todos y cada uno de nosotros que tenga una vocería, por pequeña que sea, lo debe decir contundentemente. Y los que tengan las vocerías más grandes, organizaciones políticas, desde cualquier rincón donde estemos, en las iglesias, desde los medios de comunicación, una y otra vez, hasta que paremos entre todos las guarimbas. También, asimismo, los invito a cada uno de nosotros que estamos aquí, a que nos convirtamos en instrumentos de paz. En el día de hoy tuvimos una actividad en el Consejo Nacional Electoral, y yo le decía a las trabajadoras y a los trabajadores, nosotros hemos sido hacedores de paz cuando hacemos, garantizamos procesos electorales. Convirtámonos, no ya institucionalmente, pero individualmente, en instrumentos y hacedores de la paz, diciéndole a nuestros familiares, a nuestros vecinos, a nuestras vecinas, una y otra vez, dialogando con mucha tranquilidad, muy concretamente, no tranquen las calles, no tranquen las avenidas. Permitan el tránsito libre para las personas que quieran ir a trabajar a sus escuelas, a comprar sus medicamentos, a irse a los hospitales. De nuevo, presidente, y a todos los que están aquí presentes, el compromiso de los que estamos aquí es convertirnos en instrumentos de paz. Y una vez logrado este clima importante, reconstruir, desarmando esas manifestaciones de violencia que están impidiendo el verdadero diálogo de tranquilidad, una vez restablecido esa tranquilidad y esa calma para todos los venezolanos y los venezolanos, se podrán comenzar a trabajar verdaderamente por los grandes temas que aquí se han hablado, por la seguridad del país, el crecimiento económico, la prosperidad para todos y todas, que va a ser en beneficio de todos y todas, sin lugar alguna. Así que, presidente, y a todos los presentes, el compromiso del poder electoral es irrestricto por la paz y por la tranquilidad del país. Muchas gracias.